Dudu, el cierre de Raúl Cáceres La maneja Felipe Melo Vete con todo Felipe Melo, me parece que la dejó Y es para tarjeta esto, eh Que fuerte que entró Felipe Melo Le dejó la pierna al topo Cáceres, que tarjeta para Felipe Melo, amarilla Por los minutos que van, tres Estuvo al límite, eh Le fue muy, pero muy fuerte Porque deja la pierna arriba y le baja Es roja eso, Fede Con los tapones abajo, fíjense, ahí abajo Muy fuerte a Víctor Cáceres Tiene un sabor Felipe Melo Delfino al lado de la acción, no, no Le baja Los tapones en la tibia Una acción de roja Delfino de frente a la acción Ah, roja, está bien Listo, ya está Igual de todas maneras no se entiende nada ¿Cómo se retarqueó Delfino? No lo entiendo No, 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 no se entiende